¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me llamo... Todas las noches durante semanas... Llevo meses buscando... Sé que estás aquí, Dao... En alguna parte... Hace años que no usan la estación... No fue fácil ocultar el Dreadful Whale, pero es seguro. Y a ver si empiezo la Clean Hands. Depende de cómo salga esta. Esta la voy a hacer... Uff, es que mañana no voy a tener mucho tiempo. Igual la Clean Hands. Si me clasifico, pues en un día, a ver. Pero no creo que me dé tiempo a hacer. ¿Quién anda con? El Capitán... Lo obligan a luchar. Tengo que sacarlo de aquí. Me hace trabajar hasta que no puedo más. No hay dinero en el mundo. Conocí a un chico que desea que su talismán de hueso lo protegería de las balas. Se disparó en el estómago y murió un día después. Uy, la he visto. ¿Qué quieres morir? ¿Hay alguien ahí? Bueno. Gestiono. ¿De conditions contra el Bruce? ¡Es el Bruce! ¡Está libre! ¿Qué? ¿Qué hiciste? Daud Por fin lo encontré y el viejo me arrastró enseguida a sus rollos ocultistas Daud podrá explicarse en el Dreadful Whale Probablemente nos den una medalla Ah, que esto es en eje que puedo disparar de la putísima cabeza Se me olvida ¿Eso sonó a cristal roto? Lo haremos Hostia, ¿tienes ahí? ¿Eso? Ah, no Estaba flipando No, cinco segundos Y ahora es cuando aquí es dos, tres Y ya no sé lo que son lo otro O sea, este para el tiempo Hostia, que raro es Hostias, que raro es De utilizar esto Pero tengo para donde me puedo poner Madre mía Que raro Casi aguante subiendo normal El poder este no lo controlo El poder este no lo controlo bien Ahí va Ahí va La secreta De veras ¿Qué tal? Y el... Ah... Te dije que dejara que se calentara un poco Hola, ¿te ha salido la no개�art? 3 horas esperando pero no es la noche es la primera vez no queda aquí para tres horas eso no es nada llegué a esperar tres días para verlo cuando lo ves delante de la ventana va a ser este juego va a ser algo tipo hay 1500 ronza es puede entrar a ti en gildersia de una puta vez es que no sé cuál enviar es que me voy a sacar muchas enis igual envío una eni que se puede reemplazar supongo tengo dos enis pero igual una eni que sea en muy poco tiempo es la que quiero enviar sabes sí tengo todas en youtube tengo las dos que he hecho en youtube y tengo la only knife para enviar para subir a youtube uy ya me lío antes que tenía en el 4 el eléctrico eso es hace mucho que no es que no disparo a alguien ya no sabía ni cómo hacerlo nuestro propio es el chillo también si a ti en latín giles para que a ti la ha enviado la os ha enviado la tiene que ser el punto que tengo la eni en la cámara de un banco qué suerte tendré que encontrar la segunda llave uy y en el lo que quería enviar en el excel es la que no sé cuál enviar que quería enviar pues la más rápida pero como sé que él el sábado practicaré y me voy a sacar varias pues si hay alguna que es más rápida que sea que sea su 20 que es lo que me gustaría tener la la envió al excel o puedo enviar la que tengo ahora y después reemplazar las la siguiente eni y si me saco una más rápido no me quiero que hoy por ella a mitad del discurso ya oyeron al señor yacol cierren la maldita campilla ciudadanos de carnaca vine a exigir el rechazo al acta de reacción te caíste uy que alerta a todos ahora no se puede alertar que tengo que hacer esto en modo uy uy tenía el pixel ahí por favor que no he hecho esto nunca hay 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 plaza de colibrón yo tengo es que claro tiene que ser el puñal en los tiempos de las pierran si son si son los del juego yo tengo una 19 19 19. Osea ya tengo una sub 20 con los tiempos del juego. El splitter dice otra cosa, pero en la partida pone 19, 19. Así que no sé con qué tiempo, a qué tiempo hacer caso. A ver, el banco es donde se complica. En NG hay que hacer cosas raras. Que nunca he hecho. Así que se puede liar bastante. Se puede liar bastante. Ah, que separa también el poder. Este poder es más pocho que el normal. Hola, depósitos y préstamos, Michaels. Estoy aquí para retirar fondos. Este... Es la primera vez que casi me ve alguien, ¿verdad? Supongo que lo lo... Ampear todas las raras. Molaría una sección de speedrun. Glitchless. Una sección de disonore. Glitchless y normal. Y con glitch. Porque es lo puto mejor. Holy knife, pero si no sale el cuchillo. Espera, que esta parte es que... Sé que hay que subir arriba. Este me lo podré cargar, digo yo. Una sala de control desplaza la cámara entre dos lugares. Tengo que encontrar la forma de moverla. Como sea. Me vea. Me cago en la puta. Oye, cuidado. Pero... Ay, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el robot ese? ¿Está ahí? Hijo de puta. Ay, esta sección en NG. De verdad, esto es una pesadilla. ¿Qué es esto, tío? Se ha ido. ¿Dónde va? Es la primera vez que ese robot se pida, tío. De paseo. ¿Y cómo quito yo esto? ¿Cuánta gente hay por aquí? Tú vas a morir. Probablemente. No sé qué estoy haciendo. ¡Míralo, hijo de la gran puta! Está aquí. Venga, robot. Gírate. 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 No te creo. Venga, párate ahí. No sé qué estoy haciendo. Literalmente. Estoy confundidísimo. No sé cómo me he hecho eso. Sin llevarme ningún putiaso. Claro, pero ahora la cabrona no se mueve. No, perdón, señora Janet. Debo ocupar... Tengo la llave de la cámara. Goz. ¿Qué más se esconde? No he cogido los estos. ¿Saben acceder al vacío? Sin fuego se envió documentos de los inocos al conservatorio real. Necesito descubrir lo que sabía. Esa es mi próxima parada. Este es el NG, sí. Podría poner en marcha la cámara con un poco de mantenimiento. Es la primera NG que hago en mi vida. Y está saliendo bastante mal. Es la primera vez que he visto el poder de toda la cámara. ¿Verdad? Y la parte final no sé si lo vas a hacer. O sea, es que no lo he hecho bien. Es casi lo mismo, pero hay algunas opciones que cambian. Porque los poderes son diferentes. No tienes el de teleportarte. Pero la cámara no. O sea, el de teleportes es guiado. Y esas movidas no las tienes. Y claro. En esa, por ejemplo. Utilizas el TP este de colocarte donde quieras y te pegar. Sí, sí. Lo es. Los poderes son azules. Son diferentes. El de desplazarse para el tiempo. Y hacemos movidas. No es naranja. Es mora o es azul. Es casi todo el juego igual. Pero eso. Ahora la siguiente misión creo que es toda igual. Nada que no pueda manejar. Voy a abrir la sección del todo. Uy, me ha visto. Vale, pues dos misiones más. La última me da miedo. La sección de... Tuve ese barco durante años. La de la lámpara. Buen día de trabajo. Y lanzo una lapa. No sé, ya hay un trasero. No puedo salvar nada del fuego. Son todos cenizas. Debo examinar ese libro de registro y ver si lo que quiero sigue aquí. Eso está bien, ¿no? Eso está bien, ¿no? No puedo echarle un vistazo con un proyector de silbografías. Si la orden del oráculo puede ver el futuro, esta placa me dirá lo que necesito saber. ¿Qué? ¿Qué hago mis click? Uy, ¿qué hago mis click? ¿Qué tenemos aquí? Se está parando el tiempo. Uf, poco justo Bien, se viene la parte más difícil para mí Porque esta parte de ir matando a todo el mundo Y demás, no la he hecho nunca No sé ni cómo llegar ¡Qué tensión! ¿Cómo? Hostia, qué susto me he pegado, tío Uy ¿Cómo hallarás la sabiduría si ignoras los principios más sencillos? No busques consuelo Lo en lo mundano Quita las distracciones Tus mascotitas Voy a coger esto por si acaso Uy Que no tengo mano Vale, aquí es donde me pierdo Hay que subirse a una estantería Voy a hacerlo full safe Hay que subirse a una estantería Aquí supongo Y de aquí Vale Cuatro Tres Dos Soy imbécil, ¿no? Nuestros Eh, una bomba de floresta ¿Oyes eso? El vacío, si sea tu nombre Muéstrate, no me has agotado, por favor No puede volver a dejar o no Hay uno por allá Hijos de puta Hijos de puta Toma headshot, cabrón Y aquí No sé si se lanzaba una lapa No sé qué estoy haciendo ¿Esto lo puedo coger? Oh, milagro Milagro Tendrás que ser mucho más específica Forma parte de mí Desde el principio Está frío Muerto Pero Pero es que la Klinghans ¿Aún ve? ¿No es la que se hace por el otro lado Y hay que hacer la misión O no sé qué hostias, tío Yo con la Klinghans Me he visto billos Y me lío, tío O sea, al final Esta sección me lío un huevo A ver si me sale esto Por favor Ahora se va Lo voy a hacer full save No sé si me va a salir el salto No sé si me va a salir Como me pase de frenada Me muero Tengo todo el día para esperar Todo el día Buah, me está poniendo nervioso, tío Pero puede tardar más Me voy a ir al baño O sea, me da igual Me estoy meando Venga, hija Voy a darme un refresco Pero me está trolleando O sea, quiere que no me saque esta run O cómo va esto Va muy en serio O sea, qué quiere Joder, hija de la gran puta Tiene como un trigger raro Perfecto Perfecto Venga Se viene en eje First try Mientras no me caiga por aquí Let's go Super sketchy El final ha sido Uff Vale Pues ahora ya eso Nos quedó una run Clean hands Ya solo queda la clean hands Que es la que quería hacer O sea, la clean hands Es la que me iba a poner a hacer ahora Pero le quería dar un try a esta He visto lo que querías que diera Y como ha sido la primera Pues feliz y contento La verdad Así es como acaba Otra run Dos oí Ya está Perfecto Pasó lo que tenía que pasar Quizás no sea justo Dos oí